¿Qué tal? Soy Cero Di Costanzo y les cuento en corto. Ya no entiendo nada. Aquí entre nos. Surge una organización ciudadana compuesta por varias organizaciones y colectivos ciudadanos que no busca el poder y que se llama México Sí. Le plantea al presidente que le molesta, señor presidente, que le exijamos cuentas y el presidente dedica mucho tiempo de su tiempo presidencial no en resolver los problemas de los mexicanos, que tenemos muchos, sino en descalificar a esta organización que ni busca el poder. Ya lo comparó con el Sí de Pinochet y sí, se parecen en que ambos dicen un Sí, pero eso no tiene nada que ver, ni dice nada, ¿no? Después a la prensa le llama inmunda carroñera, no sé qué, no sé cuánto. Y en cambio al señor Joaquín Guzmán Loera, narcotraficante que ha matado mucha gente y que ha envenenado a la juventud, le pide una disculpa por decirle chapo, perdón, no usted disculpe, mejor don Joaquín Guzmán. Entonces yo sinceramente ya no sé qué es lo que le molesta al presidente de la República. ¿Ustedes lo saben? Pues si lo saben, pues cuéntenmelo. No más que en corto. No sé si te gusta o no este video, pero contiene una duda, pues franca y sincera. Si ustedes tienen la misma duda, pues comparte. Si no tienen la misma duda y tienen la respuesta, pues pónmela aquí abajo o combátelo. Pero no te quedes indiferente porque hoy ya es la hora de México.